¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está friago! ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste? ¡Cálmate! ¡Vete en el fierro! ¡Está loco! ¡Ahí te ve este otro! ¡Me tienes que dar la revancha! ¡Nos vamos a matar! ¡No le saques! ¡Órale! ¡No le saques! ¡No le saques! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Viva el pezón! No, no, no. No, no, no. Jiménez. ¿Qué pasó? Juanito Landa. Juanito Landa. Eh, horrible. Venía echando carreras con Daniel. Ya saben. Lo malo es que murieron cinco inocentes que no tenía ninguna culpa. ¡Ay, los vidrios! Vayan con Dios. Caray, para mí que el Daniel tuvo la culpa, man. Ya ves cómo es de aventar. ¿Aventado? Es un idiota, un irresponsable. Por culpa de ellos a todos nos dicen cafres. Su tecla la moda, desde Tijuana la Bella, los invita a su anata cual de artículos etropeos. Igual a esta, de esta. Tú ha abusado, Mofles. Me vigilas que descarguen con cuidado. Yo voy a subir de volada a hablar con don Matías. Sí, su carga salió desde antier, señor Lachéa. Adiós. ¡Crovecho! ¿Se puede? Pues claro. ¿Cómo estás, pedito? ¿Qué tal, don Matías? Échate una torta. No, no, muchas gracias. Y solamente subí a saludarlo. Hay a que me firmar aquí estas remisiones, mire. Échamelas. A ver. Sé que no es el momento, don Matías, pero... ¿Qué pasó con lo que le pedí? Creo que te voy a quedar muy mal, Pedro. No me puedo conseguir nada. ¿Noventa? ¿Noventa? Es que yo le pedí, le supliqué. No, yo necesito doscientos cincuenta mil. Lo sé, Pedro. Pero las cosas aquí en la frontera andan muy mal con esto de la devaluación. Es que si no pago para el lunes, me van a quitar mi casa. Pero si yo se lo dije a usted, caramba, que no podía pagar trailer y casa al mismo tiempo. Pero está usted animándome. Lo sé, Pedro, pero pues no tengo más. ¿Me sirve? Sí, claro. Perdóneme. ¿Qué cosa tengo que firmarle? ¿Firmarle? Ah, si no te tuviera confianza. Ni aunque me firmaras tu testamento, te prestaba yo un centavo. Échate una torta, mijo. Ándale. Toma. Bueno. En el Tropicana hay dos o tres viejas de puro campeonato. Ah, no, no. ¿No? ¿No vas ahí? No, no vas. Si estás viendo cómo ando y quieres que me gaste la lana en viejas. En Rorras no es de latirar, hombre. Son artículos de primera necesidad. ¿O qué tan bien en eso vamos a estar en austeridad? ¿O vamos a los infiernos, mano? Ahí dicen que raspan tanto que hasta chispas sacan. Ay, qué no. Cómo no. Hasta luego. Buenas noches, Carmelita. ¿Qué tal? Ay, usted tan chula como siempre. Gracias. ¿Cómo sigue su papá? Mejorando, gracias. ¿Cuántos días se van a quedar, eh? Yo creo que nos vamos mañana. Tan pronto. ¿Qué cuarto nos tiene ahora? A ver, déjenme ver. ¿El 27 está bien? Sí, está bien. Gracias. Ah, le habló su esposa. Y dijo que se comunicara con ella en cuanto llegara. Gracias. ¿Qué no diste para la quincena, mano? Y hoy tiene invitado a cenar al Sancho. Chistoso. ¿Me comunica, por favor, Carmelita? Sí, le paso la llamada arriba. Sí, gracias. Óyeme bien, Mofles. Donde me salgas con tus falsas explosiones, te mando a dormir al baño, eh. Al baño tú me vas a ir ahorita, que apestas a puro chivo. Ah, qué chivo ni qué nada. Vamos al chirrión verde, ¿no? ¿Qué chirrión verde? A dormir. Hola, vieja. Justamente estaba tratando de... Ay, perdón, don Matías. Es que, como estoy... No me diga que me va a conseguir el resto de la lana. Desgraciadamente ya te dije que no tengo. Pero está aquí el hijo de un amigo mío de México, que podría arreglar tu problema. Ah, y... ¿Cómo cuánto me cobraría de intereses? No, hombre, no. Mira, quiere que lleves una carga a México. Oculta, desde luego. ¿Qué? Porque no tiene documentación oficial. Y te da 400 mil pesos. Si se trata de drogas, que ni lo piense. Si fuera una tarugada de esas, no sería yo el que te lo propusiera. Don Matías, dígale que si quiere verse conmigo para explicarle, lo espero dentro de una hora en el Ritz. Buenas noches. El señor Morán, Jairo Rojas. Mucho gusto. ¿Qué tal? Siéntate. Gracias. ¿Quiere tomar algo? Una cuba, por favor. Ahorita se la mando. ¿Qué hay, don Matías? Ay, una inflación asquerosa. En mis tiempos, un jaibol gozaba 15 pesos. Y ahora 600. Y sin variedad. ¿Le parece bien que hablemos de negocios? ¿Llevará mi carga? Mire, aquí don Matías es un alma de Dios. Puede ser que a él lo engañen, pero a mí no. Y perdónenme. Si se trata de droga, de ninguna manera cuente conmigo. No, no soy contrabandista, ni traficante, señor Rojas. Soy industrial y no he venido aquí a ofrecerle 400 mil pesos por una charlatanería. Dicen que se trata de una chiva química muy importante. ¿Me permite, señor? Gracias. 200 mil pesos de anticipo. Y 200 mil pesos a la entrega de la carga. No, un momento. Todavía no he dicho que sí. Me agrada que sea desconfiado, señor Rojas. Le aseguro que no va a pasar la estatua de la libertad. Si es tan fácil, ¿por qué no la pasa a usted? Escúchame, Pedro. Ellos necesitan de un hombre serio y honrado. Para dejar de serlo por 400 mil pesos. ¿No es así? Bueno, Pedro, pues si no te late, pues que tomen a otro y ya está. Si yo te presenté con él es porque es amigo. ¿Y por los problemas en que estás? Pero pues tú tienes tus escrúpulos y haces muy bien. Total, si no lo haces, tú lo harás otro y ya está. ¿Y dónde hay que entregar la caja esa? A su debido tiempo lo sabrá. Lo esperamos para cargarla a las 7 de la mañana. Pero solo. ¿De acuerdo? Ahí estaré. Sin testigos. ¿Listo, señor Rojas? Ah, sí. Gracias. Ingeniero. Ah. El señor Carlos Cuenca, ingeniero químico. El señor Rojas. ¿Cómo está? Qué gusto. Primero quisiera checar si su tráiler es adecuado para mi carga, señor Rojas. Y yo primero quiero checar su carga. ¿Entiende? Está bien. Sígame. ¿Qué cosa es esto, eh? ¿Quieres explicarle, por favor, profesor? No creo que entendiera una explicación técnica. Se trata de un producto plástico sumamente delicado y muy costoso. El gobierno ha suprimido la importación por motivos de seguridad. Una medida restrictiva nada más, pero necesitamos este producto en el laboratorio para fines científicos. Bueno, creo que no hay más que decir. Bueno, ¿y todas esas agujas y esos aparatos son simples instrumentos de medición? Quiero ver lo que hay dentro. Verá, esta es una caja fuerte con sistema de refrigeración. Voy a abrirlo ahora para que usted lo vea, pero quiero advertirle una cosa. Una vez que esté instalado en el tráiler, esto no lo abre nadie bajo ningún concepto, ¿está claro? Yo que usted no lo probaría. Digo, si quiere seguir vivo la próxima media hora. Daría bien en lavarse ese dedo si no quiere que le salga una llaga. ¿Qué demonios es esto? Un compuesto químico a base de nitrato. ¿Podemos ya cargar? Órale. Mientras voy a aprovechar para echar un telefonazo a México. ¿A quién le va a hablar? A mi mujer. Desde ayer estoy tratando de comunicarme con ella, caramba. Que si voy al excusado también tengo que decirles qué es lo que voy a hacer, caramba. Perdone. Qué genio. No, mire, señorita. Es que estoy tratando de tener esta comunicación desde ayer. Me urge. Espacio, ¿ocupilado? ¿Ocupadas? Pero hombre, señorita, es que... Está bien, me espero. Cuidado, estúpido. Aguanta, aguanta. Nunca funcionan cuando uno de veras las necesita. Están bloqueadas. Espacio, cuidado. Levántala, levántala. Cuidado. Toma tu salida, Pedro. Gracias. Échale, échale. Aguanta, aguanta. Ahí está. Hasta luego, don Matías. Luego nos vemos a mi regreso. Luego hablas de otra parte. ¿Y a mí qué demonios me importa todo eso? Yo no necesito a nadie conmigo. Si le advertí que viniera solo, es porque el profesor tiene que viajar con usted. ¿Y a mí para qué diablos me sirve? ¿Sabría usted checar los aparatos? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Además, no se preocupe, soy buen conversador. Es la primera vez que viajo en un tráiler como este. No cualquiera puede conducir estas máquinas. No, no cualquiera. Parece la cabina de un avión antiguo. Nunca he viajado en un avión. ¿Y tiene muchas velocidades? Va, ya hablamos. El que sabe, sabe. ¿Es suyo? Claro que es mío. ¿Le habrá costado un mineral? ¿Qué pasa? Tenemos que detenerlo. Ok, cuanto antes lleguemos mejor. ¿Puede decirme qué es lo que sucede? Mire, profesor o señor químico o ingeniero o lo que sea, usted encárguese de cuidar sus aparatos, que yo me encargo de cuidar mi tráiler, ¿ok? Espere, tengo derecho a saber qué es lo que pasa. ¿Y qué diablos quiere que le diga? El calor es muy fuerte, estamos como a 38 grados, las llantas se hinchan, a veces revientan. Habrá que sacarles un poco de aire o esperar para que se enfríen. No irá a decirme que tenemos que esperar a que anochezca. Yo a usted no tengo que decirle nada. Voy a hacer lo que tengo que hacer y basta. Está bien, discúlpeme. Aprovecharé para checar mis aparatos. Dios permita que los traiga y los lleve siempre por bien en los caminos. Que los cuide siempre de todo mal. La Virgen Santísima de Barro nos proteja. a sus hijos primeros. ¿De qué nos vamos? Sí, pero pícale. Evita, ya lo ven, Dios los ha ayudado. Ya tienen su tráiler. Evita, bautícelo. Aquí me he ido. Venga. Ya me lo decía mi padre. Métete a político, eso sí que ganan dinero. Los químicos no hacen más que estudiar y estudiar y nunca acaban. Y tenían mucha razón. Pude haberme ahorrado miles de dificultades. Pero para poder seguir con mis investigaciones, tuve que meterme en este negocio. Ya no sé si soy un romántico o un idiota. Apuesto a que usted sigue pensando que soy un contrabandista. Pues no, simplemente soy un investigador científico, químico. ¿Ni hablar? Cada quien. Sí, cada quien. Así decía mi padre. Pero hágame el favor. Prohibir algo que no tenemos en el país, ¿no es absurdo? ¿De qué clase de desarrollo hablan? En estos momentos, cada mexicano que nace ya viene debiendo un mundo de dinero. Sin deberla ni temerla. Todo gracias a nuestra privilegiada clase política. ¿Cómo la ves? Mire, a mí los comunistas me caen en los purititos hígados. Ya, déjese de tanta palabrería. El camino es muy largo. Se le va a acabar la saliva. ¿Qué pasa? ¿Otra vez nos detenemos? Tengo que hacer una llamada a mi casa. ¿Quién es? Es tu padre, Pedro. ¿Qué pasa, Eva? Pedro, ¿es qué? ¿Estás mala otra vez? No, es que tu hija no aparece. ¿Cómo que no aparece? Se fue. Se fue de la casa, ¿comprenden? Los muchachos la buscaron por todas partes, pero no está. Se fue. Sí, en delegaciones y también en las cruces. Pero no está. Yo, lo que creo es que... Es que se escapó con el señor Vélez, ¿comprendes? Ese que era. Lo importante es que tú no vayas a tener otra recaída. Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila si no sé lo que le ha pasado a mi hija, eh? Tómate tus pastillas para que te calmes. Pastillas no voy a tomar ninguna más. Calma, mi amor. Ninguna más. Porque lo único que hacen es idiotizar, ¿me entiendes? Así que tienes que decirme qué hacer ahora mismo. ¿Y qué demonios te puedo decir desde aquí? No me hables así, Pedro. Eva, yo... ¿Tú crees que yo puedo estar tranquila a ti? Voy en camino para allá. ¿Y tú qué haces ahí parado? Eres más inútil que tu padre. Haz algo, por el amor de Dios. Ya cálmate, jefa. Cálmate. ¿No ves que te fue a dar otra vez el TLL? Ya fui con la policía y para el caso que hicieron. A los 10 hoy son mayores de edad. A ti no te importa nadie, ¿verdad? No sirves para nada. No, ya vas a volver a expresar. Hijo, ¿qué pasó? Los muchachos y yo buscamos por todos los hospitales particulares y no aparece. ¿No aparece? Bueno, pues cuando menos sabemos que está viva. Ya no hay que preocuparnos por eso. O al menos que esté fría en la morgue. Oye, nada más lo que dice tu hermano, por Dios. Ya párale, ¿no? Tenemos que encontrarla, aunque sea debajo de la tierra. ¿Cómo debajo de la tierra? Ay, mamá. Esa está debajo de las sábanas. Tu hermana no es ninguna golfa. Ay, mamá, por favor, hombre. Si bien sabes la clase hijita que tienes. ¡Ya cállate! ¡Y tú no me calles! No nos dejamos los tontos. ¿Se fue ella? ¿Por qué se va a acabar el mundo? Se rompe uno el hocico durante 30 años. Para poder darles todo. Educación, cariño, apoyo. ¿Y para qué? Para que un día se larguen de calientes con el primer idiota que les ofrece no sé qué tantas tarugadas. Pero ¿cómo no se da cuenta de que con esto puede matar a su madre? ¿Qué tan pronto se le olvidó? ¿Que ha estado internada más de tres meses en un hospital de esos psiquiátricos a punto de volverse loca? Perdone que me meta, pero quizá haya tenido algún problema. No sé, un accidente. ¿Accidente? El único accidente es que se haya encontrado con ese cabre esto. Yo se lo advertí. Una noche los agarré. ¡Papá! ¡Bájese! ¡Bájese, desgraciado! ¡No, no! ¡Bájese! ¡No, no! ¡Bájese, desgraciado! ¡Bájese! ¡Se lo advertí! ¡Se lo dije que no lo quería! ¡Volver a ver! ¡Aquí! ¡No es una culpa, imbécil! ¡No es una culpa! ¡Pájese ahora! ¡Alberto! ¡Fuélcame! ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Déjame! ¡No! ¡Fuélcame! 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 ¡La próxima vez lo mato! ¡Papá, no digas troterías! ¡Te juro que lo mato! Se fue. Se fue con ese hijo de... Hay que checar el equipo. Yo averigüé y encontré que el tal señor Vélez estaba divorciado dos veces y había abandonado a las dos mujeres y a sus hijos también. Y además, como es un vicioso y millonario, pues no me quiere encuentra amantes. Pero a mi hija no. Señor Rojas, tenemos que detenernos. ¿Y ahora por qué? Tengo que checar el equipo. Al equipo no le pasa nada. Precisamente para que no le pase nada, estoy yo aquí. ¿Qué vamos a estar haciendo paraditas cada vez que usted quiere contemplar su equipo? ¡Papá, no digas! Tendremos que ir un poco más despacio. ¡Va! ¿Ahora también me va a enseñar a manejar? Es que la constante vibración puede afectar el sistema de refrigeración. Para eso me lo endilgaron a usted, ¿no? Para que se encargue de esas chivas. ¿Puedo acostarme allá atrás? Claro, para eso es. Usted también debería descansar. Es más de la una. Y debe estar molido. Sí, pero con un par de horas tengo. Sí, pero con un par de horas tengo que estar por el tipo de machines, pero con un par deu adultos ya no quiero triumphalmente. Sí, pero con un par de horas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me despertó? Mire la hora que es. Estaba como muerto. Pasé por encima y ni se enteró. Allá adentro tengo un café en el termo para acabar de despertar. Gracias. No le importa si nos demoramos un poco. Necesito revisar una fuga que ya empiece a preocuparme. ¿Ya empezamos con broncas? Está bien. Lo arreglaré más adelante. A ver, un ratito a seis es. Paso. Ah, caray, órale. Ahí vino un tráiler. Bájalas. Ay, ahora que te iba ganando. ¿Qué? ¿La bloqueó, jefe? No, mejor déjalo dormir. Está bueno. Más, métele. Ay, párate. ¿Qué ovole, Pedro? ¿Qué tal, lopitos? ¿Y ahora qué traes? Nada, mi hermano. Lo de siempre. Ajá. Qué feo diguita, ¿no? Eh. Ajá, ya se compuso. Hoy no voy a poder quedarme a echar la cerveza con ustedes. Pues de perdida te vas a tener que tomar una soda, vale. Necesito que te quedes un rato. ¿Por qué? Hubo una denuncia y nos cayó el chahuizle. Dicen que vino un tráiler cargado de videocaseteras, televisores, licor. Y un montón de aparatos eléctricos. Pero esos son los gallones. Debe ser alguno que gallón desgracia. Pero yo, lopitos, no fiegues. Lo sé, pero ahí está el supervisor. Si es que mejor le abres. No, espera, mira, ¿sabes qué? Espérate. Lopitos. Tranquilo. Ábrele. Caray, celador, dime una manita, hombre. Pues no hay que ser. Pues que no te dijo. Pues sí, pero yo tengo mucha prisa por llegar a México. ¿Y tú crees que nos hace mucha gracia revisar todo el tráiler? A ver, ahí está el mero cabezón. Digamos, ¿con cuánto se arregla? ¿Y usted qué? No, yo nada. Por mí pueden bajar todo lo que quieran. Lo digo por el señor, que parece ser que tiene un problema de familia. A mí simplemente me dio un aventón. Bueno, por solidaridad. ¿Qué pasó, mi cabo? ¿Por qué no ha empezado a revisar el tráiler? Cualquier cosa sospechosa, para abajo con todo. Órale. Está bien, hágase a un lado. No, mire, lo que pasa es que tengo mucha prisa, de veras, hombre. Si ustedes me revisan, voy a perder mediodía. A su lado. ¿Qué pasó? Esta panza que no me deja. Ahí va la linterna. ¿Qué tal? Háseme la pica. Venga. A ver, a ver, ¿qué encontró? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué encontró? Ya estuvo. Vamos para abajo. No hay nada. No hay nada. Venga. Ya checamos la carga, jefe. Todo va bien. ¿Qué chulada de relojotes traes, Pedrito? ¿Con cinco mil se te olvidó? Oh, yo tengo muy buena memoria. Si quieres que se me olvide, te va a costar quince. ¿Quince mil? Quince mil no vale eso que traigo ahí dentro. Que lo cheque el supervisor. No, espera un momento. Todo está tranquilo. Muy bien, Pedrito. Que tengas buen viaje. ¿Qué? ¿Pasa algo? Sí pasa. ¿El motor otra vez? ¿Usted? Óigame bien, grandísimo rajón. Usted está tan metido en esto como yo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que le di un aventón? Es por eso. Sí, ¿le parece poco? Nomás le digo que si algo pasa, los dos nos vamos para adentro. ¿O yo? Tranquilícese. Y ojalá no haya necesidad de que tenga que demostrarle que no soy ningún cobarde. Simplemente se me ocurrió. Pues que se le ocurra todo menos zafarse del embroque. ¿Estamos? Ande, échese un trago para el nervio. No, no quiero. Bébale. Ande, un trago no emborracha a nadie. ¿Y qué que haya tomado? Una copa no es nada. ¿Una? Estás borracha. Y creo que eres una señorita decente. ¿O me equivoco? Ay, por Dios. Estás hablando como en la prehistoria. ¿Qué quieres, que me comporte como mi mamá, una persinada? No hables así de tu madre. No tienes ningún derecho. Se ha sacrificado por ti y por tus hermanos. ¿Pues sabes qué? Que sí tengo derecho. Tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Para eso trabajo, ¿no? Para eso me dijiste que estudiara, ¿no? Sí, te mandé a estudiar para que seas alguien, ¿eh? Pues ser alguien cuesta, papá. Además, ¿qué tiene de eso con que me haya tomado unas copas? En una reunión de ejecutivos de alto nivel. Con eso no vas a perder tu lugar. Yo no sé nada de ejecutivos ni de altos niveles. Lo que sí sé es que ese camino que has tomado no va a traernos nada bueno. No, a traernos no. Y estás muy equivocado si piensas que de mí depende que esta familia salga adelante. Lo siento mucho, pero es mi vida. Aunque claro, tú no puedes entender esto, ¿verdad? Porque no es lo mismo un trabajo de ejecutivos a un... A un opté. Un vil chofer, ¿no? Dímelo. Dilo. Eso es lo que soy para ti, ¿no, Adriana? Un chofer. ¿Por qué no podemos entendernos, papá? Tal vez es por eso. Porque no soy más que un... Camionero. Chafirete. ¡Cafre! No, no. Perdóname. No quise decir eso, papá. Es que... Es que... Aquí yo soy la mujer, en esta familia. ¿Y tu madre qué? Mi madre. Mi madre es un cero a la izquierda, y eso tú lo sabes. Cuando no está enferma se la pasa rezando. ¡Ya no le da! ¡Ya no le da! Yo soy la única que te ayuda con el gasto en esta casa. Alberto se la pasa estudiando y Francisco es un vago. Cinco años en la universidad, cursando el primer año de ciencias políticas. Y qué, para nada, no va una. Adriana, son tus hermanos. Sí, mis hermanos. Son un par de hipócritas y vividores, eso es lo que son. Mira, el hecho de que tú aportes un poco de dinero a esta casa... No te da ningún derecho a hablar así. ¿No? Óyeme bien. Pues si no me da ningún derecho, entonces ¿qué hago aquí? Me voy, mejor me largo. No te puedo decir de aquí. Aún eres hija de familia, y vas a hacer lo que yo te ordene. Bueno, está bien. ¡Ni siquiera sabes lo que estás diciendo! Lo peor de todo es que sí lo sé, papá. Y lo sé muy bien. Sé perfectamente que Francisco es un frustrado y fracasado. Que vive de los domingos que tú le das. Y que se gasta el dinero que le pagan en la universidad por porro. Y al borotador, ¿sabes en qué? En marihuana. También sé que mi madre ha preferido el olor a santidad... ...antes que satisfacerte como hombre. Y también sé que tal vez el único que vale la pena en esta casa es Alberto, porque él sí estudia. Y también sé que por tu trabajo, mi madre ha vivido en la más terrible soledad. Casi el abandono desde que se casaron. Esa es la... Esa es la verdadera causa de su enfermedad, de su maldita enfermedad de los nervios. Y también sé, papá, que te acuestas con otras mujeres de otros lugares. Y prefiero irme de prostituta antes que seguir así. ¡Calla! Sí, papá. Dame la cuenta, Juan. Voy a revisar los aparatos. ¿Cambiaste de ayudante? ¿Qué? ¿Me vas a llevar siempre o no? ¿A dónde? A Mazatlán. Ya tengo hecho mi feliz. Ay, no se te ha olvidado la promesa, ¿verdad? No, no se me ha olvidado, pero... Ay, tengo unas ganas locas de conocer el mar. Pero más contigo. ¿Imaginas? Sabes, no voy a poder. Pero tú me lo prometiste. Sí, pero no puedo, Dominga. ¿Cómo que no puedo? Pero bien que pudiste pasar a fregarme, ¿verdad? Ya que conseguiste lo que querías, se te olvidaron las promesas. No es eso, lo que pasa es que... Lo que pasa es que todos son igual que tú. Pero qué estúpida fui. Ahí en el camino te vas a encontrar a otra, ¿no? Y le vas a hacer las mismas promesas que a mí, para poder acostarte con ella. Y una vez que te aburras de ella, la vas a botar. Pero más me merezco por bruta. No, no, no... No encontré con que se calme en el baño Vete al demonio ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Vámonos! Oiga, espere Espere ¿Qué pasa? Allá adentro las cosas andan mal ¿Qué cosas? Se estropeó el sistema de refrigeración Le hice un arreglo de emergencia, pero eso no va a aguantar mucho Tenemos que regresar a la frontera ¿Regresar a dónde? A la frontera Es el único lugar donde podemos encontrar refacciones Así no podemos seguir No podrá usted Yo tengo que seguir a la Ciudad de México a como dé lugar Así que mire, mejor cierre la puerta de la caja, ¿eh? Espere Usted hizo un trato No creo que a esas gentes les guste su actitud ¿Me está usted amenazando? Simplemente le estoy diciendo la verdad ¿Por qué demonios no podemos seguir? Porque volaríamos en pedazos ¡Pues qué fregaderas metieron en mi tráiler! GCN 32 al cubo Gelatinita ¿Y qué carambas es eso? Es un material explosivo de alta potencia Y así la temperatura llega a superar los 20 grados Ni usted, ni yo, ni nadie alrededor podría contarlo, ¿entiende? Mire, yo no sé nada de estas cosas Pero regresar a Tijuana es casi la misma distancia que a la Ciudad de México Así que vaya pensando en otra solución Porque yo no regreso Está bien Vaya entonces a conseguir amoníaco en algún lugar Yo mientras voy a conseguir hielo y un poco de sal ¿Más? Un momento Cuidado con la tubería de gas Ahí Ahí, ahí nomás Ah, sí Ahora el hielo Dios quiera que esto ayude ¿Qué así se hacen los congelantes? Pues, hay técnicas más depuradas, pero... ¿Y servirá esto? No es un congelante Pero en algo ayudará Lo que hay que hacer es conseguir mucho más hielo Pero todo va a estar cerrado hasta mañana Y el hielo se derrite, profesor A ver si conseguimos hielo seco También se acaba Dios mío, ojalá que esto aguate Así que estas agujas nunca deben pasar de los 20 grados Nunca Mire, aquí está marcado en rojo la temperatura crítica Si las agujas llegaran a entrar en esta zona Usted se iría al cielo y yo directo al infierno ¿Y cómo cuánto tiempo resistirá eso? Pues no sé, todo depende de si se rompe o no el ducto ¿Pas qué pasa si pierde presión? Roguemos a Dios que eso no suceda Estallaría un chorro, subiría la temperatura Y todos nos iríamos a la fregada ¡Qué latinita! Eso me suena a postre O a domingo en Chapultepec ¿Y para qué demonios sirve eso? ¿Cómo explicárselo? ¿Usted sabe lo que son los cohetes y las naves espaciales? Pues claro, si no soy ningún ignorante Yo leo los periódicos y veo los noticieros Mi mujer y yo vimos en la televisión cuando llegamos a la luna Bueno, los gringos Pues las naves espaciales, el Columbia, por ejemplo Es impulsado por un energético llamado GC-132 Plasma Bueno, eso es gelatinita, ¿me entienden? ¡Mi madre! ¿Y es eso lo que traemos allá atrás? Bueno, no El poder explosivo de lo que traemos ahí es infinitamente superior Venimos sentados en una bomba atómica con la mecha encendida ¿No es eso? No, no precisamente Pero si eso que llevamos ahí llegar a explotar Volaríamos en partículas a 10 kilómetros a la redonda Y usted y yo nos iríamos derechitos a la luna con trailer y todo ¿Y usted por qué se la viene jugando realmente? Le han de pagar una millonada por esto, ¿no? No, yo no gano nada por este viaje Simplemente tengo el apoyo del laboratorio en que trabajo Mi interés es puramente científico Y he encontrado la fórmula para crear un energético de tipo común Que fuera fácilmente comercializado Sería un combustible que sustituiría en el mundo a precios moderados a todos los actuales Ah, algo que se podría comprar Como la gasolina o el diésel Más o menos ¿Tiene familia? Sí, mis padres, mi esposa y un hijo Que está enfermo del corazón Ah, caray Eso sí es duro ¿Qué edad tiene? Catorce años Precisamente el presidente del laboratorio prometió pagarle la operación en Houston Si llegábamos con esto a México Ah, entonces este viajecito es muy importante para usted también De este viaje dependen muchas cosas ¿Y su padre? Hace mucho que no lo veo No nos llevamos bien No nos entendemos ¿Y por eso está fregado el país? No, hijo ¿Cómo no? El país está fregado por el intervencionismo yanqui ¿Cierto o no? No más, claro Disculpe, jóvenes ¿Qué hubo, jefe? ¿Cuándo llegaste? Anoche Me encontré a tu mamá con otra crisis nerviosa Solamente vine a decirte que esta mañana la internamos en el hospital de neurología Por si te interesa saberlo Con permiso, jóvenes Bueno, pues ahí nos vemos después porque hay crisis de bronquitis familiar, ¿eh? La manga ¿Qué? ¿Qué es que le hiciste? Ahí te la encargo No te preocupes, ya sabes qué Jefe Oye, no pude llegar anoche a la casa porque me quedé estudiando con unos cuates ¿Estudiando? O sea, sí, Nico Todavía estás verde de lo que fumaste ¿Es así como estudias? ¿Echando relajo y tomando cerveza y jugando billar con tus amigotes? Oh, pues ¿qué te pasa, eh? Oh, si tomarse una cerveza de vez en cuando o echarse una carambola no tiene nada de malo Llevas años echándote tus cervezas y jugando a la carambola solamente pensando en ti A ti no te importa la casa, ni tu madre, ni tus hermanos, ¿verdad? Ay, por favor, jefe, no me vengas ahorita con ideas pequeñoburguesas El país está a punto de reventar Y tú me sales con tu clásico home, sweet home Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente ¿Hablar? ¿Pero de qué vamos a hablar tú y yo? ¿Cómo de qué? Sí, si pensamos totalmente diferente ¿Diferente? ¿Qué tan diferente? A ti lo único que te interesa es tener tu trailer Uno, dos o tres Y ya con eso te sientes muy realizado, ¿no? Para mí la cosa es diferente Este país necesita un cambio radical en todos los aspectos ¿Y haciendo grilla en los cafés y en los billares es como vas a ayudar a este cambio de que hablas? ¿Pero cómo grilla? ¿Cómo grilla, hombre? ¿De veras tú qué? Somos gentes con ideas políticas revolucionarias ¡Actualízate! ¿Que me actualice? ¿Como tú? ¿Fumando mota por los parques? ¿Consumiendo qué sé yo qué clase de drogas? ¿Es así como vas a salvar el país? ¡Contéstame! Llevas seis años en la universidad Ya debieras haberte recibido Pero te reprueban siempre ¡Ya! ¡Y claro! ¿Y tienes que cambiar de facultad? ¿Es eso lo que te enseñan en la universidad? Y me pregunto, ¿qué demonios estás aprendiendo entonces? ¡Vas a tener conciencia! Sí, señor, conciencia social ¿Pero tú qué vas a saber de eso? A defender la conciencia de la clase trabajadora Yo soy la clase trabajadora porque yo sí trabajo Y aunque yo no tenga preparación O esa conciencia de que hablas De todas maneras, lo que comes, lo que vistes, lo que gastas Y hasta esa conciencia que dices Es gracias a las friegas que yo me pongo en las carreteras Y si a mi edad soy un hombre fracasado ¿Qué se puede esperar de ti? Y a los 24 años eres un bueno para nada Que no sabes trabajar ni para ganarte un peso ¡Pérate! ¿No me vas a romper ahorita el diálogo? Te voy a romper la... ¡Pérate! 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 Aquí al fil Llamando urgentemente a todos los compañeros transportistas Aquí al fil Llamando urgentemente a todos los compañeros transportistas Hay que interceptar a una camioneta pickup azul Lleva a dos tipos peligrosos adentro Aquí Pompeya al fil Aquí Pompeya al fil ¿Qué pasó? ¡Me robaron una hermana a los de esa camioneta! Oye, ¿no será una que traigo en la cola? Y que ya casi me viene oliendo el mofe Esa es Esa es, no la dejes pasar Voy a tu alcance Tenemos que jugárnoslas ¿Y yo por qué? ¿Por qué le tengo que hacer al héroe? Son unos asesinos Cambio Avísales a los de la policía camino Son gomeros, ¿entiendes? Son traficantes Acaban de asesinar a un prepa Y a un compañero trailero que quiso interceptarlos Lo ametrallaron y lo obligaron a estrellarse Y a volcarse Cambio Ah, hijos de su recontrabandista y gomera abuela Acordalos por atrás Y emparejateme Los vamos a hacer pomada Ahí te voy ¿Listo? Ahorita vamos a hacer sándwiches de gomeros Órale Y ánate Nomás no dejes que se te emparejan a la cabina Están tirando Ya están tirando Ahí viene una patrulla Dale es el último y déjáselos No aguantan ahí Viene No aguantan ahí No aguantan ahí Puedo Dijo 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 Oye, ¿tienes hielo seco? No, patrón, ni seco ni mojado. Se nos fue la mendiga luz desde anoche. ¿Y no hay otro depósito por aquí? No, pues aquí ya no. Solamente está Aquinapa. Está a 18 kilómetros de aquí. ¿Y si no lo encontramos en Aquinapa? Pues habrá que rezar para que esté nevando en el desierto. Porque no encontraremos hasta Ciudad Obregón, que está a más de 100 kilómetros de aquí, pleno desierto. Y hace un calor insoportable para sus cosas. Voy a ver cómo está eso. Oye, ¿no me dejas echar una larga distancia a México? Por cobrar. Te doy tu propina. Pero por cobrar, ¿eh? ¿Bueno? ¿La encontraron? No. Es tu hijo, Alberto. ¿Qué pasa con Alberto? Por Dios, contéstame. Agarró tu pistola. Se va a buscarlo. Va a matar al señor Vélez. Pues avisen a la policía. No. No, lo detendrían por intento de asesinato. Pero... Mira, dile al inútil de Paco. Que salga a buscarlo. Y que lo encuentre a como dé lugar antes de que cometa una burrada. Ya no puedo más. Yo te necesito, Pedro. Eva, voy para allá. Cálmese, ¿qué diablos le pasa? Que todo está reventando en mi familia Escúcheme Lo que va a reventar es un trailer ahora mismo Llevándose todo este pueblo por delante ¿Qué diablos quiere decir? La temperatura está llegando al máximo Hay una fuga en uno de los tubos y la presión es ya demasiada ¿Y no podemos cambiar ese tubo? No, eso fue lo que yo dije que hiciéramos Cuando le pedí que regresáramos, pero eso es de un terco Eso va a reventar en 30 minutos Bueno, ¿y no lo podemos soldar? No aguantaría el calor con cualquier chispa que saldara en los embroques Pues entonces a la fregada Yo le voy a bajar su méndica caja Y aquí se acabó todo Yo me largo, ya les pagaré el dinero que me dieron ¡Espéren! Está bien, vamos a jugárnosla ¿Dónde habrá una herrería para intentar soldar eso? No, yo traigo soldadura Y traigo soplete ¿Qué cree que yo viajo a la buena de Dios? Pues manos a la obra Pero lo más lejos de este infeliz pueblo para evitar convertirlo en otro Hiroshima Iré dentro taporando los embroques para evitar otra fuga ¡Pero píguele! ¡Agárrese bien! ¡Héroe de Nakosari! ¡Pare ya con el demonio! ¡Pare! ¡Basando la curva! ¡Pare! 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 ¡Escóndase y cierre! ¡Parese de una vez que vamos a reventar! ¡Tenemos un osito panda esperándonos! ¡Qué diablos es un osito panda! ¡Usted escóndase con un demonio! ¿Qué pasó, don Pedro? ¿Eh? ¿Ya se nos andaba pasando? No, usted disculpe, oficial, es que traigo un retortijón tremendo Ah, usted sabe, ¿no? No, pues sí Ahí nos vemos Oiga Cállale con más peso Pues con eso me pongo siempre, ¿no? Se ponía Ahora las cosas por acá se han puesto muy difíciles Cada vez nos piden más ¿Cuánto creen que cuesta el kilo de tebolla? Yo no sé qué va a pasar en este país Con esta mendiga inflación Ah, pero eso sí Cada seis años Hacemos muchos millonarios ¡Qué inmoralidad! ¡Cuánta corrupción! ¡Inmoralidad! ¡Corrupción! ¡Bájele! ¡Apunte para otro lado! Usted dedíquese a humedecer el mastique todo el tiempo Eso servirá como estante de calor Cuando cierre el gas No tendremos arriba de dos minutos ¡Soplete rápido! ¿Usted cree en Dios? Claro Pues sí Humedezca Agua Con cuidado, ¿eh? Fíjese lo que hace 18 grados Olvídese de la temperatura Cuidado Vamos, más agua ahí Cuénteme algo que me está temblando todo ¿Qué quiere que le diga? ¿De qué le hablo? Hábleme de su hija, de su familia, de cualquier cosa Ya se lo he contado Una se fue de golpe El otro me salió un vicioso inútil Y el más sensato Está a punto de convertirse en un criminal Vamos, más agua ahí Cuidado Está llegando al rojo Hábleme de su hija Hábleme de su hija ¿De quién es la culpa? Claro que tengo la culpa He trabajado toda mi vida como una bestia 30 años para darles todo Todo absolutamente lo que necesitaban Menos educación Nunca tuve tiempo de convivir con ellos Para orientarlos, para enseñarlos O de perdida para agarrar a sus patadas O meterles el freno cuando se aceleraban ¡Párenle! 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 ¡Vamos a explotar! ¡Ya no es lo loco! ¡No! ¡Quién bien! ¡Quíteselo ya! ¡Vamos a explotar! ¡Por favor! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Esto va a tronar! ¡Ya va a lo loco! ¡Ya! ¡Párenle! ¡Está en el rojo! ¡Está en el rojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Párenle ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deme el híctor! ¡¿El qué? ¡El Takergat! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Imbécil estúpido, güey! Ahí hay una gasolinera. Vamos a parar para surtirnos de hielo. Oye, este chorreadero no para. ¿Por qué me lo compone como hizo aquí con el gas? No. Tendríamos que desmontarlo todo. El sistema de refrigeración está trabajando a media capacidad a causa de la fuga de gas. No nos queda más remedio que mantener la gelatinita cubierta de hielo todo el camino hasta llegar a México. Con esta temperatura el hielo va a durar menos. Maldito calor. ¿Qué pasa? No sé. Se está calentando demasiado. Desengancha ya. Sí. Sí, claro. Es el termostato. Habrá que esperar a que se enfríe para cambiarlo. Pero, ¿tiene el repuesto? Sí. ¿Cuánto le llevará arreglarlo? Por lo menos una hora. Uf, una hora. ¿Y otra al menos que habrá que esperar a que se enfríe eso y poder meterle mano? Sí, pero yo voy a esperar una hora. No. 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 Maldita suerte. Profesor, con este calor las bolsas de hielo ya se hicieron agua. Faltan casi cuatro horas para llegar a ese desgraciado pueblo. Y hay que encontrar hielo a como dé lugar. ¿Qué es eso? Ah, es el congal de Lencho. Ya sé. Lencho nos va a ayudar. Este nos saca de cualquier bronca. Venga, si vieja, venga. Con cuidadito, con cuidadito. Gracias, barra. ¿Llienaste bien tu cuba? Sí. ¡Lencho! ¡Lencho! ¡Lencho, ven! ¿Qué pasó, Pedrito? Qué gusto de verte. Oye, necesito que me vendas unas bolsas de hielo. ¿Hielo? Sí, cómo no, el que quieras, pero con rolo o con whisky. No, no. Tengo uno de Falluca del mejor. Vas a ver, conseguí cuatro cajas que te vas a chupar, José. No, es que yo necesito hielo nada más. No, olvídate de hielo. No te puedo vender hielo. No, olvídate del hielo, pero tengo algo para ti. ¿Por qué no? Olvídate, ven. Yo tengo urgencia, tengo necesidad de hielo. Olvídate del hielo, Pedro. Pero, Lencho. No te voy a vender el hielo. Ni le hagas. No necesito. Mira, mira. Esta apenas habla el español. Sí, sí, pero yo lo que necesito es que me vendas hielo, Lencho. No, ya no fíjate con el hielo. No te lo voy a vender. Ya toca la estatua, Llencito. Sí, mira. No entiendes lo que te estoy diciendo. Para mí. Te muerto ahorita la garra azul. Sí, pero mira. Yo lo que necesito porque me urge son bolsas de hielo. ¿Hielo? Olvídate del hielo. Lo tengo para el negocio. ¿A poco a ti te gusta que te sirvan las cubas con sabor a caldo tras medio? No, no, pero cuatro o cinco bolsas sí me pueden vender. No, ni una sola. No puedo vender todo el hielo que quieras, pero solamente que esté flotando el alcohol. De otra manera, no. No, no necesito para eso. No, no, no insista. Hombre, no te pongas así. Es una emergencia. Véndeme la sombracia boca. ¡Pregado de hecho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Irgota, egoísta! ¡Suélteme! 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 ¿A dónde va? El que cobró el hielo que fue. ¡Rápido! ¿Qué pasó? Después le explico. ¡Vámonos! Píquele. ¡Píquele! ¡Hijo de rodita, turre! Bueno, párese donde pueda. Vamos a ver si colocamos todo esto. Vale. Eva, soy yo. Pedro, Pedro. Bendito sea Dios. ¿Y Alberto? ¿Ya se tranquilizó? No, que va. Está mucho peor. Una compañera de trabajo de Adriana. Vino a la casa y nos informó de todo. Pero Dios sabe las cosas que le dijo de más a Alberto, que se puso como un energúmeno. Y antes se peleó con Paco y no quiso dejar la pistola. Dijo que tenía que matar a ese hombre, sea como sea, antes de que tú llegaras. Pero, ¿dónde diablos los va a encontrar? Ya supimos. Adrián está en Las Vegas con el tal señor Vélez. Y regresan esta noche a las nueve. Para esa hora ya voy a estar en México para arreglarle las cuentas. Bájele. Bájele, don Pedro. Maldita sea. Ahí está la volanta. Cuidado con hacer una tontería. Mejor párese. ¡Vájese! ¡Vájese! ¡Alto para atacarte, ciego! ¡Párate, joder! Pero si ya hemos pasado lo más difícil, ¿por qué no se detuvo? Porque tengo que llegar antes de que mi hijo cometa un crimen. Debo estar antes de las nueve y me faltan más de 500 kilómetros. Y porque estos solo han de querer mordida. Deténgase. Nos estamos haciendo de más delito. ¡Vamos, párese! Si quiere llegar con bien a su casa. ¿Qué pasó, mi oficial? Oiga, disculpe, es que no los vi. No, sí nos viste. ¿De veras? ¿Qué llevas? Nada, lo de siempre. Mercancía. Ábrele. Bueno, ¿con cuánto nos podemos arreglar? Para no hablar más. Tengo prisa. Ahora te friegas. ¿Qué es lo que escondes? ¡Nada! Lo que pasa es que traigo un problema personal. Tengo prisa. ¡Abre! Es que... Ábrale. Ábrale allá atrás. No, atrás no. Ven. Ábreme acá. No, espere un momento, oficial. Si ya hemos pasado por dos aduanas. Aquí están los sellos, vea usted. ¡Abre! Tengo todos mis papeles en orden. ¡Abre! Se va a convencer de que digo la verdad. Oiga. Tengo todos mis papeles. Felipe, ahí traen un aparato muy raro. Por un lado chorrea agua, por otro lado está aventando gas. No sé si es refrigerador o caja fuerte. ¿Por qué no le echas un vistazo? Déjese hielo donde estaba. A ver, a ver, esos permisitos de importación que dice que traen. Mire, oficial, no vale la pena. Díganos con cuánto se soluciona el problema y no nos cause más daño. Con nada. La fuga y el cohecho son dos delitos de los cuales también tendrá que responder. Comunícate a la central y que manden otra unidad. No, espere. Déjeme poner el hielo en la caja, si no va a explotar el trailer. Ahí sí va a explotar el trailer, no me diga. Que te enseñen el permiso de importación y punto. Mire, no tenemos ningún permiso de importación. Esa caja es de contrabando. Lleva gelatinita, ¿saben lo que es eso? No nos venga con bromas. Es verdad, es un explosivo con un poder de expansión que puede volar en un segundo todos estos erros. ¿En serio? A ver si es cierto. Yo voy a abrir esas cajas para averiguar qué es lo que en verdad traen allá adentro. Comunícate a la central. Oye, oficial, espere un momento. Un momento, quédate ahí. ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡Déjame! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No! No tenía por qué haberse violentado. No tenían por qué haberse matado. Hay que subirlos al carro. Eso no, imbécil. Vamos, súbalos o lo mato a usted también. ¿Me te dio? Vamos, muévase. Y yo como pueda me llevo al camión. Pero no voy a dejar estos en pleno camino. Venga, ayúdame. Al cofre. ¿Qué? Al cofre. Al cofre. Oye, ayúdame. ¡Cállese! ¡A el trailer! ¡A el trailer! Sobre ellos. ¿Qué? Hay que tirarlos por el barranco. ¿Pero cómo quiere que los tire por el barranco? ¡Págalo! ¿O quiere que los muere la policía y no detengan antes del próximo pueblo? Oiga. Hay que tirarlos por el barranco. ¡Acelere! ¡Vamos! ¡Vétale! Ahora, empuje. ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! Lo siento, Pedro. Vamos. ¡Vámonos! ¿Qué les voy a decir a mis hijos? ¿Con qué cara los voy a ver ahora? Hay cosas más importantes que sus hijos O nuestros problemas personales Lo que llevamos ahí dentro puede ayudar a toda la humanidad Incluso a la paz mundial Y va a llegar a su destino, cueste lo que cueste Métase ahí Esos tipos le quitaron el hielo a la caja Y debe estar a punto de explotar Deme la llave Y no trate de hacer ninguna tontería Sería suicida No, por Dios No, otra vez Oiga, nos viene siguiendo una máquina Ya nos pescaron Nos descubrieron Tranquilícese Yo los maté No voy a involucrarlo en mi responsabilidad Pero por favor Que no vayan a tocar los aparatos Venga, cúbrase ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora eso Circule, para eso Circule, señor Adelante Circule Cuenca Cuenca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aguántense Sí ¿Por qué venía tan rápido? ¿Cuál es la prisa? Ninguna, mi oficial Venía yo a noventa en la recta ¿Quiere ver mis papeles? Todo está en orden, mire No Déjelos ¿Qué le pasa a este hombre? Está enfermo Por eso es mi prisa Seguro que es un ataque de apendicitis Yo lo veo muy grave Acompáñeme a llevarlo en la patrulla Aquí al seguro de Querétaro Acompáñeme a bajarlo No, por favor No me toques No, mire, oficial Sí, ya su familia viene en camino con una ambulancia No tardamos en toparnos con ella Bueno Es su vida, ¿no? Síganme Le hago paso ¿Quiere aguantar? Espérate ¿Vienes? ¿Vienes? No, 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 no No, 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 no Hay que, hay que checar las agujas Vale ¿Qué hago, señor? Ó posible Ábrete 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 No, no. ¿Le checamos agua y aceite? No, necesito hielo. ¿Cuántas bolsas, jefe? Todas las que encuentres. ¿Quieres más hielo? No, no. Una vez haciendo la entrega, yo no lo conozco a usted. ¿Entendido? ¿Profesor? Cuenca. 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 ¿Cuenca? ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No!